Perdóname Perdóname por ser tan testarudo Y a veces algo inmaduro Por negarte el saludo El dolor que siento Ahora se me hace un nudo Perdóname Por ser un niño, por no escuchar tus consejos Perdóname Para si las velas que entusias mi pensamiento Todos alguna vez dibujamos las letras del revés Y es que no era para mí Y se burló de mí Y por más que me avisaste no quise escuchar tu voz Y es que entonces comprendí Los pelos que de mí Que de todas las promesas que Vanessa me juró Tú tenías la razón Porque ninguna las cumplió Perdóname por ir de listo De ya todo lo he visto Por creerme un chico fuerte Tentar siempre a la suerte Luchar contra corriente Vivir solo el presente y nada más Perdóname Por ser un niño, por no escuchar tus consejos Perdóname Para si las velas que entusias mi pensamiento Todos alguna vez dibujamos las letras del revés Y es que no era para mí Y se burló de mí Y por más que me avisaste no quise escuchar tu voz Y es que entonces comprendí Los pelos que de mí Que de todas las promesas que Vanessa me juró Tú tenías la razón Perdóname por tatuarme aquí en mi piel Un corazón con ese nombre que tanto me hizo perder Vanessa Perdóname por no entender Que cuando se ama sin saber Los pelos se apoderan de tu piel Y es que no era para mí Y es que no era para mí Y se burló de mí Y por más que me avisaste no quise escuchar tu voz Y es que entonces comprendí Los pelos que de mí Que de todas las promesas que Vanessa me juró Y tenías la razón Vanessa no era para mí ¡No! Gracias por ver el video.